MÚSICA Yo soy de Málaga y hacía muchos años que no venía y tenía muchas ganas y tengo un deseo y una promesa. MÚSICA Sale desde la iglesia de San Miguel del Puerto, que es donde está ubicada la Virgen, y venimos por todo el paseo, con la música y los pescadores mismos son los que sacan a la Virgen. MÚSICA Dónen la volta per tota la mar i després fan una missa i la gent, tots els pescadors i les dones dels pescadors, pues estan aquí. MÚSICA 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 MÚSICA